Y vamos a aventarnos este tema bonito que se llama ¿Ya para qué quieres que vuelva? ¡Jálate, compa Peque! ¡Jajay! ¡Samero! ¡Vamos a cantarle a mi compa Martín Garduño! ¡Échale, compa Rodrigo! ¡Juro de inascar de tus anglosas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y sácalas, y sácalas que se congelan! ¿Para qué? ¿Quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué? ¿Quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro Si todo acabó ¿Para qué? ¿Quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida? Si sabes que tengo otro amor Hoy me pides amor Yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar El amor otra vez ¡Ja, ja, 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 ja! Hay que decir sabrosita mi gente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar El amor otra vez Hoy me pides amor Yo ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué?